El número 15 es par o impar. Bien, ¿en qué cifra termina el 15? Allá, termina en el 5, así que solamente ese 5 buscamos y aquí está. Y vemos que es impar, así que 15 es un número impar. Listo. Y si fuera otro número más grande, por ejemplo, todo esto, ¿qué sería? Igualito, solamente vemos siempre la última cifra. 4, ¿dónde está? Aquí está. ¿Y qué es? Par. Así que todo este número grande es un número par. Y listo. Siempre ver la última cifra. Abajo en la descripción te dejo una página secreta, así que aprovechalo.